El suboficial José Millones, quien se encuentra autoexiliado en Argentina, pidió que se abra un proceso judicial contra la Policía Nacional del Perú por las condiciones desfavorables en la lucha contra Sendero Luminoso en el Braes. El suboficial Luis Astuquilca confirmó las denuncias de su ex compañero José Millones y aseguró que en la Dinoes no les brindan el apoyo logístico necesario para cumplir con las misiones encomendadas. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Tribelli, aseguró que investigarán a las personas que hayan fingido estar en una condición de pobreza extrema para recibir beneficios del programa Pensión 65. Los médicos del Ministerio de Salud realizarán una huelga nacional indefinida desde el 18 de septiembre exigiendo a la ministra del sector, Midori Dejavich, una oportunidad de diálogo para escuchar sus reclamos. Este lunes regresaron a trabajar algunos mineros del yacimiento de Lombin, en Sudáfrica, después de que murieran 44 personas en enfrentamientos con la policía durante una huelga que comenzó el 10 de agosto por aumentos salariales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!